A las olillas del río, la babá, ropa rosita Ni el trabajo ni el hastío, marcitaba su perita Dentro de aquel caserío, ella era la bombolita Los campesinos cantan, cuando la voy a pedir Y su amor se disputaba en teoría, podía morir Todos ellos adoraban, aquella rosa de abril El tiempo hacía en teoría, cuando floreaban las rosas Hasta aquel trágico día, cambiaron muchas cosas La tragedia es compañía, es la mujer hermosa Aquel día amaneció, nublado en el duermo abenso Rosita río alto, llevando su cargamento Un hombre se le acercó, llevando mal pensamiento En sus ojos, Rosita del alma mía Le decía que ranchero Como este ave este día, pa' decirte que te quiero Y ahora tienes que ser mía Y ahora tienes que ser mía, pues delirte no me muero ¿Quién crea el destino? Y en aquel lugar creció, aquel con el campesino De Rosita se voló, luego la echó al remolino El río se la llevó Así se está festejando el quinceañero